Siete en punto de la mañana, siete en punto de la mañana, amables televidentes de todo el Ecuador, reciban el buenos días de quienes hacemos la noticia primera emisión. Mayra Montaño y Luisa Delgadillo les saludan en este día jueves dieciocho de junio del dos mil veinte. Gracias por seguir enganchados a nuestra sintonía. Mira, recuerden un hecho importante, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador extendió por sesenta días más la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Así que a tenerlo muy en cuenta. Mayra. Así es mi querida Luisa, con esa información hay muchos que estarán tomando las precauciones, bajando, quedándose bien pila. Ojo, ojo al piojo, porque estamos aún a punto caramelo de esta enfermedad que aún amenaza con no despedirse de nosotros y nos está llevando obviamente a la quiebra total. Bueno, miramos la página nuevamente y cambiamos de tema. Cuando tenemos exactamente las siete de la mañana, con un minuto, siete con un minuto. El poeta ecuatoriano Jonathan Martínez publicó un escrito en medio de la pandemia por el coronavirus, que según el artista pretende que los ciudadanos del mundo reflexionen. Cruzaba rápidamente el tercer mes del año 2020, cuando un feroz virus arremetía a la comunidad, arrasando con la vida sin piedad. En medio de la pandemia, Jonathan Martínez se refugió en la poesía para crear este verso que, según indica el artista, es un llamado a la reflexión. Aunque me llegue la muerte, me haré de ella su amigo. Ella que puede quitar la vida, pero no puede matar los corazones. Él también sufrió por la terrible enfermedad que azota al mundo, pero no acudió a hospital alguno, sino que siguió un tratamiento en su hogar, en su mayoría a base de medicina natural. Temor por contagiar a mis padres y también temor por mis hijos, porque yo soy padre de familia y me daba pena que se quedaran sin padre. Al momento que yo estaba en esa desesperación, yo decía, no puedo yo fallecer, no puedo yo dejar a mis hijos solos. Como experimentó en carne propia los embates de este mortal virus, supo plasmarlo en lo que mejor sabe hacer, en letras que recorrieron el mundo, puesto que se hizo una convocatoria para que artistas declamen la poesía escrita por Jonathan. Muy pronto volveremos a ser felices, aunque en nuestro corazón quedarán cicatrices. Nada es para siempre en esta vida. Cuando la tormenta pase, cantaremos de alegría. Estuvieron participando poetas de Chile, poetizas de Costa Rica, de España, de México, de Nicaragua y obviamente de aquí en nuestro bello Ecuador. Es su manera de llegar a los corazones de los demás, para que se empiecen a priorizar los aspectos fundamentales para la vida. Yo creo que nos ha servido de reflexión a todos, saber valorar el tiempo y también a la familia. Los poetas del mundo declaramos bendiciones para que la paz reine en todas las naciones. Informó Adriana Peralta. Un abrazo para el poeta Jonathan Martínez, que con ese verso nos lleva a reflexionar sobre la importancia de no perder la esperanza, de no perder la fe. Sí, son tiempos difíciles, momentos duros para la humanidad, no solamente para el Ecuador. En cada confín de la tierra, gente llora porque ha perdido a sus seres queridos. No todos tienen el privilegio que tiene Jonathan, que tuvo esta servidora, de poder estar vivos para seguir contando la historia, para seguir viviendo en este valle de lágrimas, como bien nos señalan las sagradas escrituras. Pero con fe, con esperanza, con la ilusión de días mejores, Mayra y amables televidentes, agarrados de la mano y de la diestra del Todopoderoso. Confiando en que Él va a sanar la tierra, va a sanar nuestros corazones y nos va a liberar y a liberar de esta pandemia. Así es, es momento de abrir los corazones, es momento de poner en orden nuestras ideas, nuestros sentimientos y aplicarles, darle al mundo, darle a los seres que dependen de una u otra manera de nosotros, darle esa confianza para que el amor fluya. Ya hemos padecido mucho dolor, para también alimentar y seguir incrementando el dolor. Hay que sembrar ese cariño para que nuestros hijos el día de mañana tengan esa respuesta positiva. Recuerden que el mundo, el mundo entero, no solamente nosotros en el Ecuador, que hacemos una miniatura al lado de tanta inmensidad, pero nosotros también somos parte de este mundo y padecimos, padecimos y seguimos padeciendo, unos más que otros. Pero el mundo entero dobló sus rodillas ante este enemigo invisible, un enemigo que se nos presentó de la noche a la mañana y aún no lo podemos vencer. Bueno, no lo podemos vencer, Luisa. Hemos superado un poco, pero estamos todavía. Estamos en la lucha, seguimos en pie de lucha. Así es, recuerden que si ustedes quieren participar de este segmento, pueden escribirnos al número de WhatsApp que aparece también en pantalla, 096-95-85-650. Empezando su mensaje con la frase, quiero contar mi historia. Y nuestro equipo se pondrá en contacto para seguir compartiendo estos relatos de esperanza. ¿Con qué nos vamos ahora, Mayra? Así es, bueno, nos vamos con más información. Desde exteriores. Desde exteriores tenemos ya listo al chico Pila, nuestro querido Carlos Julio Guru Méndez, que nos tiene información. Mi Carlos Julio, un abrazo para usted. Se lo ve guapo de lila. Buenos días. Son el reflejo de ustedes, bellas damas, mi querida Bombón, Luisa, muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Muchas bendiciones. Gracias. Amigos televidentes, perfecto, perfecto. Muy buenos días, televidentes. Amigos, son noticias que no nos gusta dar, pero hay que informar, ¿no? Pocos minutos para las doce de la noche, ya para que termine el día de ayer, un incendio acabó con todas las pertenencias de esta humilde familia que habita aquí en la isla Trinitaria, específicamente en la cooperativa Nelson Mandela II. Vemos cómo han quedado los sin del techo. Aquí tenemos a un vecino, muy buenos días. Lamentablemente esta familia lo perdió todo, mi amigo. Ahí había un, como le puede ser, una bodega, ahí. Ya de años, ya de muchas cosas. Todito se le quemó a ese señor. ¿Cuántas personas habitaban en esta vivienda? No sé. Oiga, pero tengo entendido también que el señor se dedicaba a su pequeño negocio, que es el alquiler de lavadoras, ¿no? Sí. Todo se ha quemado. Vea. Todo, 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 todo se le quemó a todo. Ahí está. Todo, todo se le quemó a todo. Las imágenes hablan por sí mismo. Muchas gracias. Aquí tenemos a una de las personas damnificadas que habitaba en esta vivienda. El amigo está recibiendo ayuda ya a través de las llamadas telefónicas. Vamos a poder conversar con él. Vamos a intentar pasar por aquí. Martín, me puedes, a ver. Estamos en vivo y en directo. No, no, pero no se te lo quemó. Perfecto. Ahí está, miren lo que era, un ventilador, cocina, refrigeradora, esta motocicleta que el señor utilizaba para su negocio, para transportar las lavadoras a las distintas viviendas del sector de la isla Trinitaria. Prácticamente su negocio se ha quedado en cero. Mi amigo, buenos días. Lamentamos lo suciertado, pero hay que darle gracias a Dios que todos están con vida, ¿no? ¿Qué tal? Bendiciones, muy buenos días. Sí, lo principal es darle gracias a Dios en medio de todo. Sí, las imágenes hablan por sí solas. Se quemó una vivienda, se quemó todo, como ustedes pueden notar. Entonces, levantamos con una noticia tan lamentable en la madrugada, un incendio generado tipo 12 de la noche, ya no se podía hacer nada. ¿Qué pasó? Dicen que pudo ser un cortocicuito, un cortocicuito, a la verdad, no, no sé qué decirle. Solamente sé que las imágenes hablan de lo que está consumido. Obviamente, hemos perdido un negocio, como ustedes pueden notar, más de 12 lavadoras, con un negocio más de 12 años. Hoy por hoy, me levanto solamente con la esperanza en Dios de que me ayude. ¿Cuántos niños adultos habitaban en esta vivienda? Tres adultos. Tres adultos. ¿No había niños? No, no había niños. Yo tengo entendido también que su mami tenía un negocio aquí adelante, un pequeño bazar, algo así, también todo se quemó. Todo está quemado, ahí todo está perdido, todo, todo está perdido. Mi moto con el triciclo, el cual era el motor para movilizar la lavadora, está todo quemado. Solamente ha amanecido hoy día con las manos, abrazando la fe y la esperanza de que esto va a cambiar, obviamente, con la ayuda de Dios. Y una de las muestras, mi querido amigo, amigos televidentes, es que ni tiempo para sacar una mascarilla tuvieron. No, no hay nada, no hay nada. Cuando las llamas ya abrazaron, ya fue demasiado tarde, no pude sacar moto, no pude sacar nada. Entonces, esta es la triste realidad, pero bueno, vuelvo y le repito, confiando en Dios que esto de aquí va a cambiar. Perfecto, mi querido amigo, ¿su nombre nos ayuda, por favor? Bayron Barcos. Bayron, dígame algo, algún número telefónico para que las personas de buen corazón, alguna institución pueda contribuir con algo, ¿no? Para poder levantarse el techo, hacer la limpieza correspondiente, ¿cómo debe ser? Bueno, si Dios toca el corazón de un hombre o mujer dadivoso y se deja utilizar por aquel Dios Todopoderoso, mi número de contacto es el 039... Mi número de contacto es el 0939397693. Perfecto, a nombre de Bayron... Barcos. Barcos. Bayron, ¿ustedes dónde están durmiendo, dónde durmieron por esta noche? En la casa de mi suegra, que está a unas dos cuadras. Sí, está cerca. Ok, este incendio, este accidente, vamos a seguir pasando, por favor, muchas gracias. Se registró en la cooperativa Nelson Mandela II, en la isla Trinitaria. Prácticamente usted baja el primer puente, está a la toma de Interagua el tanque, y de ahí usted sigue largo hasta una gasolinera, la primera gasolinera que exista, a mano derecha, al fondo. Las personas que deseen ayudar, contribuir con esta familia, es bienvenida toda la contribución. Aquí está la muestra. Aquí están las lavadoras, Martín, mira, Martín Asensio haciendo las tomas, en vivo y en directo, en lo que era el negocio, el negocio de este señor, de esta familia. Justo en esta época, allá están todas las lavadoras, mira, y aún está el olor, ¿no? Todo, de artículo quemado, ¿no? Lo que era la refrigeradora totalmente destruida, todo está consumido, ¿no? No pudieron sacar absolutamente nada. Y hoy, gracias a la ayuda, a la contribución de amigos, también pudieron levantar a las personas que viven en los alrededores. Por poco, por poco, las llamas consumen también la vivienda que está al lado, en la parte de atrás. Y vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito más. Luisa Mayra, amigos televidentes, gracias a la ayuda y la intervención de los moradores, ellos pudieron salir adelante. Todo en un techo, todo está prácticamente destruido. Con esta información, y sin duda alguna, tocándole el corazón a personas calitativas como nos caracterizamos, los ecuatorianos, los guayaquileños, esperemos que esa ayuda llegue lo antes posible. Compañeras. Gracias, Carlos Julio, por tu reporte a esta hora de la mañana. Vamos a estar muy atentos, haciendo el seguimiento respectivo, a efectos de poder constatar la ayuda que seguramente va a llegar por parte de las autoridades pertinentes y, por supuesto, también de esos corazones solidarios que estoy segura que no van a hacerse derrogar, sino que ya deben estar encaminándose para aprovisionar a las familias que han quedado literalmente en la calle de todo aquello que necesitan para reconstruir y levantarse de las cenizas, resurgir de las cenizas como el ave Fénix y comenzar una nueva vida. Y sobre todo, pues, decirle a los hermanos que están atravesando este problema, esta desgracia, porque cuando se nos queme nuestra casa, para nosotros, la gente humilde, la gente pobre, es una desgracia grande. Pero una desgracia, digamos, con felicidad porque recuperaron la vida. Están vivos y con la vida se puede lograr mucho más. Esperamos, así es como dijo Luisa, esperemos que la mano solidaria, como siempre la hay, y como lo dijo también Carlos Julio, esa mano caritativa, que está consciente y comprendiendo el dolor que vive el hermano. Esperamos que antes que lleguen las instituciones, llegue la mano de la persona sencilla, con un cariño, con un apoyo, con un bloque, con 20 bloques, con un saco de cemento, para que el Señor pueda ir edificando su casita. Recordemos que son tres casas, si no me viene bien, una casa y un local, y un local, y obviamente han sido también afectados los patios de las casas vecinas. Esperemos que la mano solidaria se haga presente. Y las instituciones, no hay que decirles, tienen que estar ahí, que ese es su trabajo, ese es su deber. Gracias, Carlos Julio, por habernos dado este reporte. Más adelante volveremos a enlazarnos contigo, pero, Mayra y Amables Televidentes, no ha sido el único incendio. Otro se registró también, en horas de esta madrugada, en Puerto Viejo, capital manavita, exactamente, en la parroquia San Pablo de Puerto Viejo, en el sector conocido como El Mirador. Allí, diez casas fueron consumidas por el fuego. Obviamente fue necesaria la presencia de los elementos de la casaca roja, para poder controlar este siniestro, que, como decíamos, consumió diez viviendas, dejando, obviamente, en una situación difícil, muy dura, a las familias que allí habitaban. Todavía no se ha podido determinar o establecer cuáles serían las causas que motivaron o que dieron origen a este siniestro. Sin embargo, el peritaje pertinente nos permitirá, más adelante, poder conocer exactamente qué pasó. Y lo más importante, Mayra, que aquí también llegue la ayuda, no solo de la autoridad, sino de sus coterráneos, de la gente, de sus vecinos, de los amigos, de la gente solidaria que hay en todo el país. Yo sé que la gente llega, oiga, llega pero sin que los llame. Y eso es importante. Que no solamente van por la novelería, por el morbo, sino que van por la intención, con el sano deseo de ayudar al que está caído en este momento. Y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a todo el cuerpo de bomberos, que sabemos de buenas fuentes, que hicieron un trabajo maravilloso, excepcional. Llegaron y se pelearon, cuerpo a cuerpo, con las llamas, por rescatar y salvar la vida de los moradores de este gran sector. Un sector muy grande del sur de la ciudad de Guayaquil, como es la isla trinitaria en la cooperativa Mandela. Saludos para todos los hermanos que están en este momento preocupados porque se sienten desesperados, solos y sin ayuda. Pero ¿sabe qué? Ustedes no están solos. No. Ustedes no están solos. Están con nosotros cada mañana. Y ahora los invitamos a una brevísima pausa, pero enseguida regresamos con mucho más en la Noticia Primera Emisión. Y ya de regreso con ustedes. Gracias, gracias. Mil gracias por compartir con nosotros esta mañana cuando tenemos exactamente las 7 de la mañana con 22 minutos. Continuamos informando. Un tribunal negó el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Daniel Salcedo. Mientras tanto, su familia y abogada ya tienen acceso para visitarlo. Veamos. Desde temprano en la mañana se instaló la audiencia en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. La abogada de Daniel Salcedo solicitó el habeas corpus para su defendido. El mismo que fue negado. Sin embargo, la defensa acotó que a pesar de todo lograron avances en el caso. Y ya liberan que ya puede ser visitado por los padres. Y ya indican que ya puede ser visitado por los abogados. Y entonces, con el ánimo de que el recurso de habeas corpus obviamente no tenga la finalidad que se esperaba tenga. Pude entrar al hospital y pude darme cuenta de algo que es importante. El señor Salcedo sí está en un lugar cómodo. Que su recuperación debe ser lo primero en estos momentos. Pues, según la defensa, si no cuenta con buena salud, sería imposible trasladarlo hasta Quito. Específicamente a la cárcel 4. Pero la verdad se va a descubrir. Si lo tratan bien, si lo cuidan a Daniel Salcedo, si tratamos de restablecer su salud. No tratando de moverlo a la cárcel 4. Ponerlo nervioso. Decir ya mañana, conseguir entre gallos y medianoche, que un médico diga ya está estable y cambiarlo. Ahora que la defensa ya está planeando el siguiente movimiento. Fue negado el habeas corpus, pero hemos ganado. Porque ustedes ya saben quién tenía la razón cuando no nos dejaban verlo, cuando no podíamos entrar, cuando no teníamos derecho a la defensa. Y ahora, justamente ahora, no tiene COVID, ya nos dejan entrar, ya podemos verlo y ya han despachado el juicio. En el caso de las pruebas de descargo que presentó, ¿qué viene ahora? Ah, del hermano, del hermano. Ya está, ya está la defensa. Voy a la fiscalía en unos minutos. Informó Julio César Sabona. Y dictan prisión preventiva contra 14 de los 15 procesados por presunta delincuencia organizada en el hospital del IES de Durán. Según la fiscalía, el director de esa casa de salud habría facilitado la adjudicación de contratos a proveedores de su entorno personal y familiar. Aguardaban en los exteriores de la unidad judicial de Durán para protestar por la detención del doctor Johnny P. Junto a otros 14 funcionarios del hospital del IES, vinculados a las adquisiciones y compras públicas. Deben buscar a los culpables, corruptos, no a los inocentes. La diligencia terminó a las 3 y 30 de la mañana. Prisión preventiva contra 14 y medidas alternativas al único que dio positivo a la prueba de COVID. La fiscalía investiga el presunto cometimiento de delincuencia organizada en una trama que ha contagiado también al director médico. Contratos que se entregaron a familiares y amigos relacionados al directorio. Hay varios contratos que fluctúan entre los 200 mil, 400 mil dólares y 3 millones de dólares. Ante el juez presentaron los informes de la UAFE y rentas internas. De las investigaciones pertinentes se indicará qué papel o qué rol cumplía cada ciudadano. Sin embargo, compañeros del doctor Johnny P. informaron que en su calidad de director de consulta externa no tuvo ningún nexo causal. Yo fui jefe de la consulta externa. Nosotros no estamos vinculados en ninguna contratación y adquisición de medicamentos. Nos causa esto una gran dolencia porque es fácil tachar una indignidad y lo que uno lo ha conseguido durante tantos años, más de 30 años de carrera de servicio. Ni la defensa y tampoco familiares del director del hospital se han pronunciado sobre esta emergencia que viven en carne y hueso. La delincuencia organizada se castiga con 7 y hasta 10 años de prisión. Informó Jorge Escobar. Siete de la mañana con 27 minutos. Siete de la mañana con 27 minutos. Y el empresario Alfredo Adún, propietario de la avioneta en la que se accidentó Daniel Salcedo en Perú, recibió el alta médica y aseguró que este viernes rendirá una versión en la fiscalía. Adún fue retenido la noche de este martes en un operativo policial en la vía a la costa por la investigación que se realiza por el supuesto delito de fraude procesal contra Salcedo. La retención se efectuó cerca de Puerto Azul en la vía Guayaquil-Salinas. Nosotros vamos a ir manejando este vehículo, ¿no? Pero el operativo había iniciado en la provincia de Santa Elena. Alfredo Adún le indicaron que lo iban a trasladar hasta la fiscalía para que rinda una versión por una investigación que se estaba realizando. Aquí la fiscalía ya es titular de la acción penal. Ellos sabrán qué procedimiento legal van a adoptar con el ciudadano. Pero de las oficinas del Ministerio Público en el edificio de La Merced, lo trasladaron hasta un hospital del norte de Guayaquil por su condición médica. Sorprendido. Sorprendido, señor. En el exterior del sanatorio se desplegó un fuerte contingente policial y la fiscal no quiso responder preguntas de la prensa. ¿Cómo es la versión? ¿Cómo es la versión? La institución del orden en su cuenta de Twitter informó que Alfredo Adún fue detenido, que se presume que intentaba fugar del país con su esposa, además que era buscado por la policía debido a su relación en el caso de la avioneta en la que escapó Daniel Salcedo Bonilla, investigado por corrupción en hospitales. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que no fue detenido, sino retenido. La fiscal que está llevando adelante la investigación por fraude procesal solicitó la retención del señor Adún. Entiendo que del señor Adún y de su esposa. Pero él recibió la alta médica la mañana de ese miércoles y nos recibió en su oficina, mencionando que se sorprendió al ver el despliegue policial, cuando según él es perjudicado porque se habían sustraído su avioneta para actos ilegales. Quiero saber, Salcedo, cómo conoció a Franklin Lara, cómo sedujeron a Franklin Lara para hacer ese maladado vuelo en el que yo soy el único perjudicado. Ese viernes tendrá que rendir una versión ante la fiscal del caso sobre su avioneta y si conocía o no las personas implicadas en el accidente aéreo del pasado 8 de junio en Perú. La señora fiscal, entre yo despierto y dormido, me dijo que me pedía mil disculpas por este incidente, por este mal momento que me había hecho pasar. Quería ir a conversar conmigo porque ella está haciendo las investigaciones. Además pide que las investigaciones no sean direccionadas hacia él, sino hacia el piloto prófugo Franklin Lara Sarmiento, con datos importantes que le ha llegado hace pocas horas, informó Charlie Pisa. Y el Ministerio de Obras Públicas terminará unilateralmente el contrato de construcción del Hospital de Pedernales. Así lo anunció el ministro Gabriel Martínez durante su comparecencia ante la Subcomisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El Gobierno Nacional terminará de forma unilateral el contrato con el consorcio a cargo de la construcción del Hospital de Pedernales. En los próximos días se hará efectivo esto. Por las razones conocidas por todos, que es un mal uso de anticipo, tenemos que darle los 10 días que implica o que indica la ley con respecto a la defensa o argumentación que pueda tener el consorcio. Obviamente no creemos que vaya a haber ahí mayores problemas. Para la construcción del hospital estaba destinado el presupuesto de 16 millones de dólares. Al consorcio Pedernales Manaví se le entregaron 8 millones de anticipo, que a decir del ministro Martínez, retornarán a las arcas del Estado. Porque obviamente al momento de terminar unilateralmente el contrato, se procede con la ejecución de las garantías. Estos dineros ingresan a la cuenta única del Estado. El avance de la construcción de la casa de salud de 30 camas apenas es del 2%, por lo cual se abriera un nuevo proceso de adjudicación en régimen especial. Y la expectativa es que esta sea entregada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Con quien ayer se hizo una inspección en el sitio para que ellos puedan también hacer una propuesta, una revisión de precios unitarios y que puedan dentro de ese mismo presupuesto ver la posibilidad de reducirlo o mejorar algunas características. Sobre los vínculos que tendría el asambleísta Mendoza y este consorcio cuestionado, el ministro dijo... No conozco, no puedo opinar al respecto. Esta información fue dada en marco de la investigación que lleva adelante la subcomisión de fiscalización, de la cual Daniel Mendoza era parte, aunque ahora está detenido, es investigado y en su contra existen dos pedidos de destitución. Mendoza pidió ampliar su versión. Lo hará este viernes de en la tarde. Informó Carolina Basante. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Y el juez Walter Chicaiza, de la unidad judicial de violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar con sede en el cantón La Tacunga, convocó para el próximo viernes a la reinstalación de la audiencia de avias corpus solicitada por Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass. El pasado veintinueve de mayo, la diligencia fue suspendida por el juez Chicaiza, debido a que ordenó que se integre a una comisión especializada para que emita un informe sobre cuál es la situación de Jorge Glass en el Centro de Rehabilitación Social Regional Centro Norte Cotopaxi, ubicado en La Tacunga. El recurso constitucional interpuesto por Salcedo tiene como objetivo el cambio de centro de rehabilitación del ex segundo mandatario, quien fue sentenciado a seis años de prisión dentro de la trama de corrupción de Odebrecht. Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos y con esta información nos vamos a ir a una brevísima pausa. Pero cuando volvamos, mi querida Mayra, lo que viene son los deportes junto al sol de la noticia, el bacán del gol. José Luis Areval en nuestro segmento deportivo Copa. Bien. Por favor, vean por acá. ¡Viva la Santa! Cuidado, se me cae todo esto. ¡Oye, aplaudan, pues, viva la Santa! ¡Vean por acá, mi querida Luisita Delgadillo! Que está cumpliendo años. Siete y cuarenta y tres de la mañana, mi rudo. Mi amor. Ahí está, mi vida. ¿Cómo estás? Acá no nos podemos dar un beso. Polito, hay que tomar fotos, mira, eh. ¡Tómale fotos, Polito, eh! Felicidades, que siga disfrutando mucho en familia con la gente que te quiere, que te aprecia. Y tenemos más, ¿sabes? Tenemos más, tenemos más. Más sorpresas, más sorpresas. Así que, señoras, que se vean ¡Más sorpresas! Siete y cuarenta y cuatro, esto es Brigadero, trufa de no sé qué. ¡Caravilloso! Y unas cosas especiales que a la licenciada le gustan. Y ahí tenemos ahí también... ¡Ah! ¡Ahí viene tu hijo! Llegó adrenalina ahí por ahí, a ver, está adrenalina. Ahí está, se escucha un... ¡Gracias, gracias! Llegó adrenalina ahí por ahí, a ver, está adrenalina. ¡Gracias! 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 Gracias Feliz cumpleaños Gracias Suegra Gracias Gracias de todo corazón Si ha sido una sorpresa Me siento muy contenta Gracias a producción Mariuxi, Karina, Walter José Luis por esa torta especialísima Mayrita por tu cariño Isaac por tomarme A Loreley por ponerme guapa cada mañana Y adiós Y adiós por un año más de vida Junto a este hijo maravilloso Que es mi mejor regalo de vida Mi amor, gracias Yo sé que normalmente Sí, claro que sí Bueno, yo quería también aprovechar la oportunidad Para agradecer aquí A tus compañeros del canal, a la producción Que me contactó el día de ayer en la tarde Para poder hacerte esta sorpresa Porque en realidad No todos los días cumple el amor de mi vida Mi primer gran amor El único, el único Ya sé, ya sé, ya sé El único, el guardanero El number one El auténtico La mujer más querida por ti Sí, sin duda Definitivamente Pero tiene una sorpresa para tu mamá Otra más Dile A mí me gusta sembrar cizaña No, no me digas Dile algo para que la hagas más feliz de lo que es Chuta, estoy muy, muy, muy orgulloso de ti De tu trabajo, de tu trayectoria Estoy muy feliz de estar aquí contigo Haberme dado el espacio Que me hayan invitado Y poder darte esta sorpresa Y que espero que la pases muy, muy bonito A ver, ahí viene otra canción Gracias Ya, caramba A ver, de las canciones que le gustan a ella ¿Qué cosa? ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! Toda la mañana Fue tu parlante, Luisa Con su música Y a qué hora me pone una salsa Mañana te pongo la salsa Ay, ay, ay A ver, cantemos, ¿sí? Felicidades 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 Que me caminan Toda la vida ¡Qué onda! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Au, au! ¿Sabes qué? Necesito un mariache aquí Gracias La torta se la lleva la cumpleaños Por si acaso Esta me la llevo Esta la compartimos No, no, no Esta es una especial De mi sol Para esta servidora Brigadeiro Truca del chocolate En el congo Enfóqueme ahí Un chocolate Cargando otro chocolate ¡No! Y yo quito mi otro bombón Mi bombón blanco, gracias Siento mucho interrumpirles Porque la niñita está con las velitas ahí, ¿qué esperando? ¿Qué sopla? ¿Qué sopla? ¿Qué sopla? ¿Qué sopla? No, 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 ¿por qué? No sopla, no sopla No sopla, no sopla Pero más abajo, más abajo No, así, 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 eso es ¡Esta, ya está! ¡Y la pago! ¡Ya pague! ¡Ya está! ¡Bien, la cinta! Ya venimos, vamos a una pausa y regresamos Con esta torta voy a desarrollar músculos como Popeye aquí Gracias Está pesadísima esta torta Gracias ¡Vos por ahí! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños 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 Que los cumpla feliz Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos Siete y cincuenta y tres minutos De vuelta con ustedes y en los prosaicos de la vida Seguir informando para contarles Que las tarifas de energía eléctrica Se reducirán Gracias a una resolución del gobierno nacional Y la ARCONEL Que establece compensaciones complementarias Debido a la emergencia sanitaria El gobierno nacional a través de la agencia de regulación y control de electricidad Aprobó en resolución del dieciséis de junio La reducción de tarifas eléctricas a nivel nacional Durante la emergencia sanitaria Así lo confirmó el ministro de energía Ya está vigente con una resolución nueva De ARCONEL De tarifas igualmente rebajadas como estímulo Que el GOBI Tarifas eléctricas de consumo Para todos los consumidores La resolución establece una tarifa plana De diez coma cinco centavos de dólar por kilovatio hora Para usuarios cuyo consumo de energía Exceda los quinientos kilovatios por mes La reducción se aplicará para tres sectores De la siguiente manera Para el sector industrial y comercial se reducirá en un cincuenta por ciento El valor actual al registrar una demanda inferior al sesenta por ciento Del máximo registrado en su historial Para los usuarios de bajos recursos económicos Se mantiene la tarifa de la dignidad Cuyo valor es de cuatro centavos por cada kilovatio hora Independientemente del registro de consumo Y para los usuarios residenciales Cuyo consumo es menor a quinientos kilovatios por mes Se congela la tarifa en el valor registrado Antes del estado de excepción La resolución aplica para los consumos A partir del mes de marzo Y se extenderá el mismo tiempo Que el nuevo estado de excepción El ministro Ortiz reiteró además Que no se suspenderá el servicio Por falta de pago Y se permitirá diferir los consumos Hasta un año sin recargos No se les va a cortar la electricidad Páguela como pueda En doce meses también Es decir, es la manera como el gobierno Puede hacer algo en el proceso de reactivación Todos los usuarios podrán acogerse a esta medida A través de una solicitud de diferimiento A las empresas distribuidoras en cada localidad Con realización de Paola Castillo Informo, Maril Garamillo Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos Enhorabuena Una buena noticia Buena noticia Para el colectivo ciudadano Que está ya muy golpeado Por la crisis económica Por la pandemia Así que esto es un alivio Bálsamo para nosotros Para todas las familias ecuatorianas Gracias a la sensibilidad del gobierno nacional De las autoridades Del Ministerio de Energía y Minas Por haber tomado esta decisión Pensando en la difícil situación Que enfrentamos todos Y esta es sin duda una gran noticia Buena noticia Excelente noticia Así como pues En esta empresa También pueden copiar este ejemplo Las otras empresas Que la gente también está preocupada Como es Y lo voy a decir Empresa El tema del agua potable El tema del agua potable Telefonía El tema telefónica De telefonía Los préstamos que se han hecho A distintas casas bancarias Que están ahora apretando a la gente El viaje a veces se olvidan De unos préstamos ahí Donde tengan Mayra Montaño Bórrenlo Y vamos de cero otra vez Mayrita Eso nos tiene Parece mentira Pero cuando no hay Cómo pagar Uno se siente noviado El problema se complica más Sí Uno dice Si yo tuviera dinero No anduviera reclamando Ni estuviera desesperado Pero no hay dinero Entonces hay que acudir a esto Así que Gracias Y bien por la colectividad Que está recibiendo este beneficio Despedimos Esta primera emisión De la noticia Agradeciendo A toda la producción De RTS Mariusi Karina Walter A José Luis A Isaac Mayrita Querida Sé que también fuiste cómplice Lorelene A todos Gracias Y sobre todo Gracias a Dios Por un año más de vida Y por poder disfrutarlo En familia Huguito también Gracias Por las felicitaciones Y por haberme dado Esta sí que fue la sorpresa No me esperaba a mi hijo Aquí en el estudio Déjame decirte Que Carlos Es un chico muy responsable Pero madrugar Para venir acá A esta hora Definitivamente Hijo Sé que lo haces Por el enorme cariño Que me tiene Fuiste la sorpresa del día Felicidades Solo lo hace Por la mujer Que más ama en su vida Eso La reina de su corazón La mujer que lo parió Eso Eso Gracias Bueno Luisita Que Dios te bendiga Gracias Bendiciones millón Y una bendición Eso Gracias Eso cangreo Sigue después